¿Cuál es la conexión entre el gluten y la diabetes? El gluten y la diabetes están conectados de dos maneras. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una mayor probabilidad de tener la enfermedad celíaca, una condición que hace que una persona sea intolerante al gluten. Para las personas con diabetes tipo 2, restringir el consumo de alimentos que contienen gluten ha mostrado resultados positivos en la mejora de la salud general. Reducir o eliminar el gluten de la dieta de uno solo debe ser parte de un plan de tratamiento de la diabetes más amplio que se crea con la ayuda de un médico. Desde el inicio de la agricultura, el gluten ha sido parte de la dieta humana. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo y productos a base de trigo. En el pan, es la parte del trigo que permite que la masa suba y mantenga su forma durante la fermentación. Aunque su papel ha sido importante en la historia de la humanidad, los productos a base de trigo donde reside se han sumado a la epidemia de obesidad. Los productos como el pan hacen que los niveles de glucosa en la sangre aumenten. Los picos constantes en la glucosa en la sangre, pueden conducir a la diabetes tipo 2, una condición en la que el cuerpo es resistente a los efectos de la insulina, producida por el páncreas. La diabetes tipo 1, por otro lado, es un trastorno autoinmune, y no tiene nada que ver con comer carbohidratos o azúcar. El cuerpo se ataca y destruye las células productoras de insulina dentro del páncreas. La conexión entre el gluten y la diabetes en este caso es que aproximadamente el 10% de los diabéticos tipo 1 tienen la enfermedad celíaca, otro trastorno autoinmune que los hace intolerantes al gluten. Con la enfermedad celíaca, uno experimenta una enfermedad gastrointestinal grave después de comer cualquier cosa que contenga gluten. A partir de 2011, la comunidad médica sigue investigando la relación entre estos dos trastornos con la esperanza de encontrar curas para ambos. Además de tomar medicamentos, uno de los principales tratamientos para la diabetes tipo 2 es reducir la ingesta de azúcar y carbohidratos. Evitar los alimentos ricos en gluten puede lograr este objetivo, ya que el gluten existe en alimentos con altos niveles de carbohidratos. El mismo beneficio existe para los diabéticos tipo 1, incluso si no tienen la enfermedad celíaca. Mantener un nivel adecuado de azúcar en la sangre mediante inyecciones de insulina y una dieta garantiza una mejor calidad de vida. Es importante recordar que para la mayoría de los diabéticos, el gluten y la diabetes no son mutuamente excluyentes, mantener una pequeña cantidad de gluten en la dieta hará que sea más fácil adaptarse a los cambios dietéticos necesarios para tratar la diabetes. Si uno tiene diabetes, es importante discutir el vínculo entre el gluten y la diabetes, con el médico. Un médico puede ayudar a un paciente a elaborar un plan de tratamiento donde restringir la ingesta de gluten es sólo uno de los muchos pasos hacia un estilo de vida más saludable. Aunque el gluten y la diabetes pueden ser una combinación perjudicial, se evita fácilmente con la ayuda de un profesional.